Reloj No marques las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac recuerda mi remediable dolor Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca malestar Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca malestar Para que nunca malestar Para que nunca malestar Para que nunca malestar Gracias por ver el video